El alcalde distrital hizo presencia en la reunión de Consejo Municipal de Pesca. El mandatario recalcó la importancia de ser parte de este encuentro en el que miembros dejaron claro que por primera vez son visitados por un alcalde, con el fin de buscar y encontrar su fortalecimiento. Bueno, estoy muy contento. Me dicen que la primera vez que viene un alcalde al Consejo Municipal de Pesca y estoy muy feliz porque parte del proceso que hoy Barranca Bermeja aspira a llegar a fortalecer todos los temas que tienen que ver con la pesca, con la piscicultura y sobre todo con la vida de las familias de los pescadores. Para ellos les estamos planteando lo siguiente, todo un escenario de trabajo social en tema de becas, de educación. Hay muchos hoy que son adultos mayores pescadores y que no tienen una pensión. ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? ¿Cómo fortalecemos? Y obviamente toda la parte productiva. Estamos viendo temas de centros de acopio, vamos a invertir en temas de veda y muchas áreas que nos permitan tener una mejor producción de pesca, transformación del pescado y áreas en las que hoy no se está trabajando. Asimismo, el primer mandatario de los barranqueños expresó cuál será el plan de trabajo y el proyecto que se llevará a cabo con los pescadores, fortaleciendo la parte productiva de cada uno de ellos. Sí, me acaban de decir que no hay una participación efectiva y que han acudido organizaciones que no existían hasta hace pocos meses y se le están dando prelación. Hoy mismo voy a hablar con el director de la CAS, ellos me están preparando un informe para poderle dar esos datos al director de la CAS y que tome medidas. Se busca las transformaciones de pesca y todo en cuanto al bienestar de estos trabajadores pensando en la producción de estas áreas. Gracias.